¡Oh! Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes al Cristo Redentor crucificado y resucitado al Cristo en su mensaje liberador al Cristo en su mensaje de amor de la justicia social Y los llamo a todos Los que quieran patria Vengan conmigo Para que sigamos haciendo patria Vengan conmigo Rumbo al socialismo Barricada TV, un arma de combate para las que luchan Bueno, un saludo y una invitación a los panas de Barricada TV Acá en la parroquia La Vega Donde no solamente hacemos radio También están los compas de Barrio TV Está la dinámica cultural Y todo el trabajo comunal que podamos desarrollar De aquí a que ustedes vengan Bienvenido y aquí lo esperamos Un saludo y un abrazo a Barricada TV Sigan, continúen luchando Que si no luchamos No logramos nuestro objetivo Y nuestros objetivos son la lucha de clase La lucha de los pobres contra los ricos Porque los ricos se quieren adueñar del mundo Se quieren adueñar de nuestro aire De nuestra tierra Y decirles que las Malvinas son nuestras Las Malvinas son de Argentina Y que las Malvinas no nos van a quitar Y que son circunstancias de la vida Los interios caen Para esos camaradas allá en Argentina Yo les voy a dedicar Viva la patria Viva la revolución Viva Chávez, carajo Un saludo Pronto nos verán por allá Sacrificio e integración Reimpulsando la nación Justicia y revolución